Soy a un hombre bueno Si hay alguien bueno en este lugar Pago todas mis deudas Y mi oportunidad de amar Sin embargo estoy pirado Y nadie se acuerda de mí Paso a través de la gente Como el fantasma de Canterville Me han ofendido mucho Y nadie dio la explicación Ay, si pudiera matarlos Lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto Que creyó en la legalidad Ahora que estoy afuera Ya sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte Yo voy a amarte De verdad Mientras me quede aire Calor nunca te va a faltar Jamás volveré a fijarme En la cara de los demás Esa careta idiota Que tira y tira para atrás He muerto muchas veces Acribillado en la ciudad Pero es mejor ser muerto Que un número que tiene y va Y en mi tumba tengo discos Y cosas que no me hacen mal Después de muerta, nena Vos me vendrás a visitar Después de muerta, nena Vos me vendrás a visitar Después de muerta, nena Vos me vendrás a visitar ¡Oh, yeah! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Quienes salvar Quienes salvar Quienes salvar Quienes salvar Un pasado fallazo, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, para cantar. Un pasado fallazo, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco. Un pasado fallazo, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco. Un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco. Un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco. No llevar mis sueños al justo lugar 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 No llevar mis sueño al justo lugar Vino a grande Y así pasábamos Los días Tomando el té Mirándonos al fin Porque murió La gente mía Yo era el mar De este lugar Aunque muy bien No lo conocía Me había dicho Que atrás del mar Un pueblo entero Que día corría Cuando los oí Que vi el razón Les molestaba su patria Y era su rey Así lo dijo Dios Yo era el amor La luz divina Yo era el rey Yo era el rey De este lugar Hasta que un día Llegaron De ellos Quien de brujar Sin corazón Que destruyó Que destruyó Cosas bestias Y amor Que al fin Fue muerta Sin piedad Sin piedad Y mi mansión Hoy es de quizás Libertad 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 Qué buto Que? Y mi mansión Que se mantiene Es de tu lugar Muchas gracias De tu lugar Y te juro Estoy de escudo siquiera perderme Bailando a través de las colinas 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 También tu numeración Te suplico que me avises Si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo Solo me quiero arreglar De encontrar una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la casa para mí Y prepararás la casa para mí Gritándome No tienes profesión Tuve que enfrentarme a mi condición En invierno no hay sol Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar O casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar Pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los lobos No podré robarles la mitad No podré robarles la mitad No podré robarles la mitad Eso en que no podré robarles la limpia Pues el conCanada En la꺼 de arreglar Y si te quickly Dios es empleado Mi mostrador Te da para recibir ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír Y tal vez espere demasiado, quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché, en el baño de un bar Fui a dar a la calle de un puntapié, y me sentí muy mal Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial Y hace cuatro años que estoy aquí, y no quiero salir Ya no paso frío y soy feliz, mi cuarto da el jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos, y los lunes ya me siento bien ¡Suscríbete al canal! 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 Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres ¿Qué es? Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez Bienvenida Cassandra, bienvenida al sol y mi nubes Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá Baila y baila Cassandra, digo bien, 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 la pude ver No hablo yo de fantasmas ni de adiós, solo te cuento las cosas que se te suelen perder ¡Gracias! 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 Alcanzó a ver su casa desde aquí Como la primera vez que la vi Hombre de gorras azules Y pasan a la gente del hogar Sobre el asfalto hay un hombre Pero a qué le puede importar La, 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 la Acá abajo todo sigue igual Hoy se vendieron cuatro diarios más Hoy se vendieron cuatro diarios Hoy se vendieron cuatro diarios más Escondido atrás de su escritorio gris Un ser bajo, pequeño, correcto y gentil Atiende los teléfonos y nunca está Mira a su secretaria imaginándola Desnuda ya en su cama Y vuelve a trabajar Entra en el microcine y toma ubicación Hace gestos y habla sin definición Se va con la película hasta su hogar Le dan beso a su esposa y se vuelve a encerrar A oscuras y en su sala De cuidar la moral La, 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 la La, 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 la Entra ella y se va desvistiendo, lentamente y casi sonriendo Alta, blanca, algo exuberante, dice hola y camina hacia adelante Mira al hombre pequeño que se raya, cuando ella sale de la pantalla Y el hombre la acuesta sobre la alfombra La toca y la besa pero no la nombra Se contiene suda y después con sus tijeras planteadas Le corta su cuerpo, le corta su cuero, deforma la cara Y así nubilada, la llena cargada, luz de la montaña, luz de la baña Y así nubilada, luz de la maña Y así nubilada, luz de la cama Y así nubilada, luz de la otra Y así nubilada, luz de la derecha No conozco tu cuerpo Ni se mas quien sos Ni tu nombre en los diarios Y nadie te vio La pantalla que sangra Ya nos dice adiós Te veré veinte años En televisión Cortada y aburrida A todo color A todo color No conozco tu cuerpo No conozco tu cuerpo No conozco tu cuerpo Todos muertos para siempre Elija usted En el cual De todas ellas Se puso a pensar Se puso a pensar ¿Cuál es la muerte ¿Cuál es la muerte Que le dirá Que le dirá La desespero La mía? Que le dirá Elija usted Que le dirá 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 En su casa, con el cuerpo limpio de muerte, su amor, su propia muerte, que tenía tibia en su espada. Bailen las viudas, huelen los velos negros al infinito, caigan las balas sanas aquí, que a las otras al grito, algo andaba al Señor, un cerzo rojo en su pantalón. Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga techuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas. Que me lleve y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui y que sepa servir el te besarme después de echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir. Para amarla, para amarla, necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente. ¿Quién necesita? 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 De mamarracho Quizás porque no soy de la nobleza Puedo nombrarte mi reina y princesa Y hacer coronas de papeles y guerrillo Quizás porque soy un mal negociante No pido nada a cambio de darte Lo poco que tengo en mi vida Quizás porque no soy un buen soldado Dejo que ataques de frente y costado Cuando discutimos de nuestros proyectos Quizás porque no soy nada de eso Es que estés aquí en mi lecho Lunes otra vez Sobre la ciudad Lunes otra vez La gente que ves vive en soledad Sobre el bosque gris Veo morirá el sol Que mañana sobre la avenida nacerá Calle sin color Vestidas de gris Calle sin color Veo el verde tapiz Veo la plaza Plaza que Mañana morirá Y muerto el verde sol El hierro crecerá Viejas en la esquina Mendigan su pan Y en las oficinas Muerte en sociedad Todos ciegos hoy Sin saber mirar La espantosa risa De la pálida ciudad Lunes otra vez Sobre la ciudad Lunes otra vez La gente que ves Vive en soledad Si de entre Será igual Nunca cambiará Lunes es el día triste De gris la soledad Lunes otra vez Se va a creer Se va lejos 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 Lo ilustre Los atoran Se va lejos Se va lejos Como fin Se va lejos Curve la Se va lejos Se va lejos Se va lejos Se va даже Desde las Caoilla ¡Gracias! 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 Tiempo de mirar atrás Pero veo el horizonte esta mañana Y de pronto todo parece estar bien Es que no hay nada que pueda hacer Es que no hay nada que pueda Es que no hay nada que pueda hacer Es que no hay nada que pueda hacer Llama de colores Lávame la cara y llévame Tan alto como para ver todo mi mal Dios hay heroína Déjame la llave antes de ir No esperes a la muerte aquí Cuando comenzamos a nacer La mente empieza a comprender Tienes una boca para hablar Comenzas a preguntar Y conoces a la mentira Con tus piernas vas a caminar Se te empiezan enredar Y ahí te quedas con tu rutina ¿Y qué vas a hacer? No se cansa de correr Me llenas enredar Me llenas tus boca de amor Y te vas a buscar el cuerpo de una mujer Y descubrir Y descubrir Y descubrirás que amor Es más que una noche Y junto de la noche Y junto de la amanecer Poco a poco vos te conformas Si no es amor Es tuyo igual Y vos le das lo que te pida Pero si te ofrecen el final Dirás igual Me dejes Porque soy yo Porque es mi vida Muchísimas gracias Tendré los ojos muy lejos Un cigarrillo en la boca El pecho dentro de un hueco Y una gata medio loca Y una gata medio loca Y ese tanto vacío Y un libro muerto de pelo Y un libro muerto de pelo Destruido Y la caridad ojena Un televisor inútil En fin Y el en la compañía El en la compañía La gale a todo volumen La confusión que no es mía Una de fe sin temores Y una vida derrotada Ventanas muy agitadas Y una cama tan inmóvil Y un montón de diarios afilados Y una flor cuidando mi pasado Y un rumor de voces que me gritan Y un millón de manos que me aplauden Y el fantasma cruzó sobre todo Cuando ya me empiece a quedar Sol Un millón de manos que me amplía Y un millón de manos que me agrega Y un millón de manos que me agrega ¡Gracias! Yo era un hombre bueno Si hay alguien bueno en este lugar Pagué todas mis deudas Pagué mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado Y nadie se acuerda de mí Paso a través de la gente Como el fantasma de Canterbury Me han ofendido mucho Y nadie dio una explicación Ay, si pudiera matarlos Lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto Que creyó la legalidad Ahora que estoy afuera Sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte nena Yo voy a amarte de verdad Mientras me quede aire El calor nunca te va a faltar Y jamás volveré a fijarme En la cara de los demás Esa careta idiota Que tira y tira para atrás ¡Gracias! 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 Vendrás a visitar Yo era el rey de este lugar Vivía en la cima de la colina Desde el palacio se veía el mar Y en el jardín la corte reía Teníamos sol, vino a granel Y así pasábamos los días Tomando el té, riéndonos al fin Porque murió la gente mía Yo era el rey de este lugar Aunque muy bien no lo conocía Y me había dicho que atrás del mar El pueblo entero pedía comida Y los oí, que vil razón Les molestaba su barriguina Yo era su rey, así lo dijo Dios Yo era el amor, la luz divina Yo era el rey de este lugar Hasta que un día llegaron ellos Gente brutal, sin corazón Que destruyó el mundo nuestro Revolución, revolución Cantaban las furiosas bestias La corte al fin fue muerta sin piedad Y mi mansión hoy en cenizas Libertad Libertad Yo era el rey de este lugar Yo era el rey de este lugar Bailando a través de las colinas 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 Cuéntame de tus cosas, me has trajado un poco pero no sé a dónde No estoy bastante viva, tengo algunas canciones que quiero mostrarte Nada más Mira, qué sucio que está el piano Ya me conoces demasiado bien para extrañarte Tal si cantamos un rato Tengo tu voz, no te vuelvas en mi cabeza Ya casi es madrugada Déjame invitarte a pasar la noche y mañana Si quieres, puedes irme otra vez No te vuelvas en mi cabeza 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.